Hay preocupación respecto al estado en el que se encuentra el Parque Provincial Ernesto Torkins luego de los incendios sucedidos en la comarca serrana. Actualmente se están llevando a cabo obras para recuperar ese espacio. Es hora de comenzar la reconstrucción. Con la sabiduría de la naturaleza, la templanza de los guardaparques y el apoyo gubernamental, la reserva pronto dejará el vestido negro que le dejó el fuego y recuperará sus colores originales. El diagnóstico actual es triste, pero esperanzador. Es que las llamas arrasaron con casi 6.000 hectáreas, el 90% del territorio del parque, pero se puede recuperar. El esfuerzo de bomberos, infantes de marina y los propios guardaparques evitó los daños mayores, que el incendio también afecte las edificaciones que se encuentran dentro del inmenso predio. Autoridades provinciales del OPDES y los trabajadores del parque acordaron una serie de medidas para que pronto las puertas del lugar vuelvan a abrirse al público y el incendio pase a ser solo un mal recuerdo. En la tarea colaborarán el Ministerio de Asuntos Agrarios, ARBA, el Banco Provincia y la Municipalidad de Tórquins. El primer desafío es restablecer los servicios, incluyendo la electricidad. También se trabajará en forma inmediata en la restitución de la cartelería, la reposición de los alambrados y tranqueras, y la compra de nuevos equipos y máquinas para mejorar el predio. El objetivo es que la próxima semana se rehabiliten los senderos hacia los cerros Ventana y Bahía Blanca. Biólogos del OPDES realizarán además un relevamiento para determinar cómo se afectó la biodiversidad del parque, proponiendo acciones para que el lugar recupere pronto su fauna y flora original, arrasada por el devastador siniestro. Los especialistas locales concuerdan en que las lluvias, el tiempo y una alta dosis de responsabilidad también ayudarán a cicatrizar las heridas que dejó el fuego. Bueno, los investigadores elaboran algún tipo de trabajo y te van mostrando cómo se recuperan esos ambientes naturales al año, pero quizás para nosotros, que no entendemos mucho, después de ese tiempo está como curado, vamos a decirle, está el ambiente recuperado. Pero los investigadores, casi una década después, siguen encontrando que faltan especies o que algunas no se están recuperando. Entonces el daño hoy todavía no lo podemos evaluar. El pastizal natural se va a recuperar relativamente rápido, pero con el correr del tiempo, y acá es lo que nos tiene que salir de experiencia, la mano del hombre ha hecho la introducción de especies, por ejemplo el pino, y el pino tiene también una rapidez en crecimiento, quizás no tanto como el pastizal, pero una vez que creció, abajo del pino no crece nada. Entonces, a medida que se extiende el bosque de pinos, se achica el ambiente natural por el cual, por ejemplo, el Parque Torquín fue creado. Ayer hablaba con algún especialista y me decían que guardaparques recorrieron el lugar, no hay cadáveres, por ejemplo, de camellos como el guanaco o de los caballos. Entonces, quizás los mamíferos grandes pudieron escaparse, pero hoy vamos a encontrar una especie introducida como los caballos, compitiendo por el poco alimento con el guanaco. Entonces ese también es un daño que habría que evaluar. Y después las especies chicas que uno desconoce, la cantidad de aves, de víboras, que se pudieron haber quemado dentro de una madriguera, o que hoy tampoco encuentran el cobijo de una vegetación o el alimento. Y después las especies importantes que a mí me gustaría destacar. Cierra la Ventana tiene especies endémicas, o sea que viven ahí en ningún otro lugar del mundo. A 800 metros sobre el nivel del mar, hasta los 600 metros sobre el nivel del mar, tenemos desde la guanita de cobre, que es una lagartija, que se alimenta pura y exclusivamente de un caracol que vive solamente a esa altura. Entonces el daño es importante porque tampoco había mucha cantidad de estas especies. Y es probable que grandes mamíferos, por ejemplo, guanaco, puedan empezar a aparecer en los campos buscando alimentación. Seguramente no vamos a ver los pumas, puede haber alguna incidencia. Pero sí podemos encontrar zorrinos, zorros, que sí están más acostumbrados a acercarse a un casco urbano o al casco de una estancia a comer desde la basura o a comer un gallinero. Esto puede ser que lo podamos ver y nos va a dar la pauta de que el ambiente todavía no se ha regenerado. Gracias.